Hacia arriba Pero ya Ya acabas de cambiar, ¿ves? Pero claro, es que no hay Sí, pero aún así ¿Qué ha... ¿Qué ha... qué ha... ¿Y cómo se pone? ¿Pero hay que llamar al 112 así ahora? ¿O a cuál? ¿Sí, no? ¿Tú llamas? Llama al 112 Bueno, sí Sí, ¿no? Sí, sí, que si fuese, ¿no? Mira, ya está como tapándole, ¿no? Sí ¿Quién está? ¿El cabanet? No No, no Están cambiando No jodas ¿No los estamos grabando? Sí ¿A dónde va? Sí, que es un blanco que se ve por dentro Hola, hola, hola Estamos en el trabajo Sí, ¿verdad? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Sí, 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 sí Mira, la policía, la policía Mira, cógelos, cógelos Mira, les, mira, les Están tirando las placas ahí detrás Ahí, ahí, acaban de pasar delante No, no puedo creer Mira, se va con la placa por ahí Las va a esconder Sí, sí, pero el caso es que han tirado un bulto detrás de esa tapia ¿Qué? Mira, ya hay otro tío ahí detrás Ostras Acaban de pasar por delante Mira, mira, y el otro, mira el otro Está escondido algo Alcobendas, kilómetro 12, 450 No, kilómetro 24, ¿no? Kilómetro 12, 450 Sí, el número 24 lo han cambiado ahora Sí Número 24 En la acera de frente Donde estaban los gitanos Acaban de pasar la poli Y acaban de pasar Sí Están escondiendo algo detrás de un árbol ¿Por qué hay otro tío? Porque hay otra persona Han arrojado algo detrás de eso Detrás de los muretes, ¿verdad? No puedo Mira, se va Se están yendo Se va a ella Se va a ella Se va a ella Y sin plan Con una ¿Qué vehículo es? No lo sé No consigo ver la matrícula No sabemos si es golf o BMW O qué Porque desde aquí no conseguimos O un T-Rock Estrellado Está estrellado Tiene un golpe Estamos grabando todo Tiene un golpe en un lateral Estamos grabando todo Pero se ve mal desde aquí Van hacia Foncarral Sí, hacia Van hacia Foncarral Se ha ido Ella se ha ido hacia Foncarral O Fran Foncarral O Madrid O Carretera de la Foroña Madrid, Carretera de la Foroña Que ella se está yendo Y él se ha quedado escondido Hay dos personas Otra persona Dos personas escondidas Detrás de... Aquí se le ve de puta madre ¿Y tú le ves? En el edificio Globondilio Yo le tengo... Yo tengo su cara grabada La cara del tío La tengo grabada Ay, el coche no se ve la matrícula ¿Se ve la matrícula? Sí, sí, mira Estamos viendo la nueva que han puesto La nueva matrícula que han puesto Ay, espera un segundito Por favor Ahí donde lo...